El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. ¡Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía! Hola a todos, hoy día vamos a hablar de nuevas masculinidades, pero para que partamos de una manera diferente, Valeria, me gustaría invitarte a hacer un juego. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Qué tengo que hacer? Bien, para que juguemos, tú debes cerrar los ojos y concentrarte en un concepto que te voy a entregar. Ok, ya juguemos con la gente en la casa. Excelente, les invitamos también a ustedes a jugar, a cerrar sus ojos y a concentrarse en lo que voy a decir. Entonces, el primer concepto que les voy a entregar es un brazo fuerte. El segundo concepto tiene que ver con velocidad. El tercero, una mano empuñada, una raqueta de tenis, un chora azul y piel morena. Bien, Valeria, entonces te pido que abras los ojos y que me respondas ¿Qué acción crees que está realizando esta persona y de qué género crees que es? Bueno, quizá la gente de la casa concuerda conmigo. Debe ser un hombre que está jugando tenis. Bien, les invito a ver entonces la imagen a la cual están asociadas estos conceptos y podemos ver que es una mujer jugando tenis. Perdimos. Así es. No es cualquier mujer, es Cori Gauf, la tenista más joven en debutar en Wimbledon el año 2019 con tan solo 15 años de edad. Pero volviendo un poco a la respuesta que es un tanto esperada la respuesta que entrega Valeria porque tiene que ver con una respuesta hacia la masculinidad hegemónica que se llama y que tiene que ver con el concepto que asociamos del hombre. Entonces partiríamos hoy día por definir inicialmente qué es masculinidad. Exactamente, porque la ley orgánica de erradicación contra la violencia de la mujer define la masculinidad como un comportamiento sociocultural, o sea que es aprendido de roles y valores que definen o que se asocian al comportamiento netamente de los hombres. Y según UNICEF, una de las concepciones tradicionales de entenderse al hombre tiene que ver con que es una persona racional, productiva, valiente, responsable en contraposición con lo femenino que es lo emotivo, lo débil, asustadiza y dependiente. Exactamente, y eso ha sido algo que nos ha caracterizado a lo largo de la historia también y algo que hemos ido aprendiendo. Bien, ahora, en los estudios vinculados a esta temática, en las investigaciones que se han realizado destaca un autor que se apellida Connell y que él ha logrado identificar cuatro tipos de masculinidad presentes y predominantes en la sociedad. La primera, que es el gran tipo, es la masculinidad hegemónica y que está compuesta por varones heterosexuales que gozan y monopolizan todo lo que tiene que ver con los poderes, la legitimidad y la autoridad. Un segundo tipo sería la masculinidad subordinada, que hace referencia a las masculinidades divergentes y que tienen que ver con los afeminados, homosexuales o las disidencias sexuales. La tercera caracterización es la masculinidad cómplice, que se caracteriza por ser mucho más silenciosa. ¿Y por qué? Porque si bien no forman parte de esta gran mayoría de la masculinidad hegemónica, sí gozan de los privilegios y el prestigio que ellos han desarrollado a partir de la lógica patriarcal que se deriva de la violencia y la sumisión hacia la mujer. Así es. Y finalmente, según este autor, tendríamos la masculinidad marginada que está asociada a los grupos o minorías sociales, como por ejemplo los negros en Estados Unidos, personas con conductas delictivas, gitanos, personas de etnia, etc. Y bueno, por otra parte, pensando que teníamos estas cuatro masculinidades, hoy día ha aparecido una nueva, que tiene que ver con las nuevas masculinidades y que vienen a salvar un poco al hombre o más que a salvarlo, a incorporarlo dentro de la lucha del feminismo como una herramienta también para ellos. Exactamente, porque en el 2004 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, empezó a vislumbrar un nuevo tipo de masculinidad, ya que los autores tradicionales no contemplaban una nueva forma, ya más positiva, sino que para los autores tradicionales la división de los tipos de masculinidades siempre fue negativa. Desde ahí que nace el concepto de nuevas masculinidades y que viene o tiende a visibilizar a hombres que parten desde una deconstrucción social de los comportamientos masculinos. Entonces, no sería raro empezar a ver hombres de las nuevas generaciones que comparten los roles de las tareas del hogar, que llevan a los niños a las reuniones de padres y apoderados, o sea, perdón, que asisten a las reuniones de padres y apoderados y que también llevan a los niños las consultas médicas. Muy bien, Valeria, pero para hablar en profundidad de esta temática, hoy día tenemos un invitado que nos va a introducir en los estudios de género y de nuevas masculinidades, y para eso les invito a esperarnos unos minutos, vamos a una pausa y regresamos con él. No se vayan. Ya de regreso a nuestro programa, tenemos hoy con nosotras a Juan Carlos Peña-Axt. Él es investigador del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile, y además docente de la carrera de Trabajo Social de la misma Casa de Estudios. Es importante destacar, María Pilar, que Juan Carlos tiene 10 años de experiencia en cuanto a investigaciones dentro de la temática de género. Así que muy bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación, y lamento no haber podido venir antes por el tema de la agenda, pero muchas gracias por la invitación. Hay que contarle a todos que nos costó mucho traer a Juan Carlos por su carga laboral, pero felices de que hoy día nos puedas acompañar, Juan Carlos. Lo hemos logrado. Bueno, partiendo directo a lo que hoy día nos convoca Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo las masculinidades se relacionan con el fenómeno de la violencia de género. Está directamente relacionado. Bueno, el estudio de la masculinidad es parte de los estudios feministas, son parte del estudio de género. Entonces, el entender la masculinidad es comprender cómo se socializa un hombre. Un hombre se socializa de forma violenta, y además es una posición social privilegiada. La socialización de la masculinidad es, primero que nada, la negación de lo femenino, y la negación de lo femenino implica un estado de superioridad ante lo femenino. Entonces, el patriarcado, como está constituido propiamente tal, responde a esta lógica. Entonces, la violencia de género, que se puede entender, si lo vemos en un fenómeno íntimo, está directamente relacionado con esta lógica, con una situación de poder dentro de una relación de pareja. En especial en las relaciones de pareja más bien formales. Allí hay una lógica de poder, una lógica de dominación con respecto a la mujer, porque tú me perteneces de alguna forma. No es una relación igualitaria, no es una relación de pareja, sino que, en la lógica del patriarcado, el hombre es el que manda y debe responder a una lógica estructural propiamente tal, de proveedor, de hombre de la familia, y además violento. Entonces, cuando no se cumple en esta lógica, principalmente en el tema del poder, cuando quien está en casa como hombre no está respondiendo a esta lógica, me pongo violento. Porque no se está dando esta situación de poder. Y además, como socialización propia de los hombres, somos violentos. Estamos socializados bajo la violencia. Ser hombre es ser violento, es golpear al otro. Cuando somos pequeños, jugamos de forma un poco más violenta, porque se nos enseña a ser hombres. Hay que ser machitos. Eso que el papá le dice, y te pegaron, y tú no se lo devolviste. Exactamente. Entonces, defiéndete, aprende a defenderte. Hay que ser hombre. Entonces, estamos socializados de forma violenta. Entonces, ante respuestas de situación de poder, la reacción es violencia. La violencia de género está dada producto de esta lógica patriarcal. Podríamos entender entonces que es como la base o una de las causales de la violencia en contra de la mujer. la socialización de la masculinidad. Sí, o sea, por supuesto. En cómo estamos socializados los hombres, en cómo servimos nuestra masculinidad, es una de las principales causas de la violencia de género. Somos violentos, entendemos que la lógica de poder es nuestra, el poder es nuestro, y al no verse reflejado esto en la cotidianidad, digamos, hay una respuesta violenta. Por ejemplo, se acusa mucho, por ejemplo, efectivamente, una vez hablábamos contigo respecto al tema del alcohol, que efectivamente actúa como un elemento, un factor de riesgo, pero no es el elemento causal, porque el hombre está bebiendo en un bar con los amigos y no les está pegando a los amigos. Así es. Está pegándole a la persona con quien está en casa, a quien le puede pegar porque le pertenece. Entonces, hay una lógica de poder dentro de esto. ¿Vale? Hay estudios también que desvinculan, por ejemplo, al tema de la violencia de género al tema de la depresión, del estudio narcisista. O sea, hay estudios que, por ejemplo, en España, una investigación llevada acá o en el País Vasco, el que sostiene que a los condenados por violencia de género, ya sean femicidios, feminicidios, o violencia de género, probablemente están condenados en cárcel, se les hizo un estudio en el cual descartaban depresiones, todo tipo de problemas psicológicos, con estos sujetos. Son personas normales. Obedecen a un tema de patriarcado, no una lógica de alcohol, drogas, o una enfermedad mental. O una enfermedad mental. Exactamente. Bueno, Juan Carlos, hemos estado hablando también dentro del programa sobre otros tipos de masculinidad que se viven y en base a eso me gustaría consultarte cuáles son los aportes de las nuevas masculinidades alternativas hacia el desarrollo del feminismo actual. Mira, qué buena pregunta. El tema del feminismo está siempre apoyado y siempre ha estado su lucha ha estado con masculinidad. No ha sido una lucha propia, o sea, es propia, perdón, ha sido del feminismo, pero también hay hombres que han estado detrás de estas mujeres apoyándolas en su lucha. Entonces, las nuevas masculinidades alternativas han existido siempre, ¿vale? Siempre hay nuevas masculinidades, siempre han estado trabajando. Lo que pasa es que a nivel internacional cuando surge el estudio de la masculinidad el que tiene mayor aceptación a nivel internacional es precisamente en los estudios de Connell. ¿Vale? Y Connell en su estudio de la masculinidad hegemónica establece una conceptualización en la cual hay cuatro categorías de hombres y en la cual estos cuatro hombres son más. Entonces no hay alternativa para la nueva masculinidad, no hay una salida. Entonces, la lucha de feministas, especialmente ahora y se ha visto también en lo que sucedió en Chile. Por ejemplo, yo soy responsable de una investigación Fondesit también en la cual los grupos focales que se realizaron en las distintas casas de estudio que a nivel nacional sí reflejan las mujeres que hay hombres que han estado participando activamente del movimiento feminista. Entonces, no es una lucha que no... Para que sea, tiene que ser transversal. Tiene que ser de hombres y mujeres para que sea una lucha importante y transformadora. Ahora, sí hay desconfianza, hay muchísima desconfianza por parte de algunos grupos feministas. Entonces, yo creo que en la medida que ellas vayan entendiendo o comprendiendo que no todos los hombres son iguales, que sí hay hombres que están en pro de la igualdad de género, en pro de la igualdad de paternidad, están por la lucha, por la equidad de género, se puede avanzar. Y es súper importante también avanzar en cómo se construyen las relaciones atractivas sexuales, cómo se reconstruyen las relaciones amorosas también. ¿Vale? Eso. Yo ahora estuve en Perú también, en el Congreso de Sociología del Aras, y también, pues, nosotros estábamos en una mesa de género lleno de mujeres feministas, entonces, mi mesa no era de masculinidades, entonces, de alguna forma, no es que haya sido atacado, pero sí se me miraba con cierto recelo, voy a ver qué está proponiendo este, dónde salen estas investigaciones, por qué ustedes, nuevamente los hombres, entonces, no, no es todo así. y también dar el paso a la deconstrucción, que es lo que mencionamos, que está bien en boga, y la posibilidad de que el hombre deje esta masculinidad hegemónica y transite hacia esta nueva masculinidad. Juan Carlos, ¿cómo se vive la masculinidad en nuestro país, particularmente en la región de la Araucanía? ¿es una masculinidad más bien tirado para el lado de la hegemónica o es, estamos transitando hacia una nueva masculinidad? A ver, es una pregunta, yo creo que es una respuesta un poco obvia, o sea, somos un país lejano, estamos en un país conservador, un país con una influencia importante de la Iglesia Católica, entonces, la situación es como, es muy fácil la respuesta, yo te puedo decir, en un país de una masculinidad hegemónica casi transversal, los estudios de masculinidades parten acá en Chile con Teresa Valdés y José Olavarría, entonces, ellos empiezan descubriendo, no más que descubriendo, sino que confirmando lo que se venía estudiando internacionalmente, entonces, cuando sucede esto, es como la confirmación de lo que venía pasando. claro. ¿Qué pasa? En el año 2015, con Valeria también incluida, trabajamos en una investigación, trabajamos en una investigación aquí en la región, que también venía básicamente a confirmar lo que se sabía, que es un país... Crónicas de una muerte en una ciudad. Algo esperable. Era esperable, no era nada nuevo lo que estaban contando. Dos cosas importantes que fueron publicadas, incluso en un artículo en conjunto con Valeria, que la primera, que estamos transitando a una masculinidad. Los jóvenes, en el estudio que hicimos, que fue un estudio de hombres de 20, de 65 a 18 años, a nivel regional, afirman, y se puede ver, que tienen actitudes más democráticas, casi de forma transversal. Cuidado de los niños, participación en el hogar, relaciones amorosas, casi de forma... Pero son las poblaciones más jóvenes, de 30 hacia abajo, 35 hacia abajo. Eso es como lo que logramos descubrir. Los mayores tenían una tendencia un poco más tradicional, un poco más hegemónica, por decirlo de alguna forma, en jerga, en lenguaje un poco académico. Pero es importante señalar que sí hay una aceptación en cuanto a la democratización de las relaciones de género, ¿me explico? Eso ahí lo estamos apuntando. Y que va de la mano de las nuevas generaciones también. Exactamente. O sea, todo tiene que ver... Yo tengo un hijo de 18 años. Entonces, también veo en su forma, en su construcción de su masculinidad, también veo que él es mucho más democrático que yo. Y yo me creo un hombre de no masculinidades. Las promuevo y voy por la vida como si fuese un hombre de no masculinidades. Pero yo veo a mi hijo de 18, que tengo una diferencia de 20 años, y él es mucho más democrático que yo, mucho más transversal, porque la construcción y su socialización es diferente a la mía. Y vamos transitando de forma positiva. Los cambios, en general, no son tan rápidos como uno desearía, pero sí son... Se van dando. ¿Me explico? ¿Se ven cómo es eso? Ahora bien, entendiendo que a los hombres, culturalmente, les ha costado transitar a un concepto de nueva masculinidad, por así decirlo, ¿cuáles vendrían siendo las pérdidas que estos hombres que se han mantenido en la masculinidad hegemónica pueden llevar a cabo? A ver, me explico. ¿Cuál es la pérdida de estos hombres si se mantienen dentro de estos márgenes de la masculinidad hegemónica? Es una respuesta yo no creo que sea tan complicada en términos de género. ¿Y por qué? Porque estoy precisamente leyendo un artículo de Sebastián Madrid, de la Universidad Católica de Chile, que habla sobre la masculinidad hegemónica en la élite chilena. Entonces, yo creo que esta pérdida de los hombres que están más abajo, yo creo que no se concibe como tal, al menos yo no la consigo como tal, porque no sé qué estoy perdiendo, no entiendo. Hay una democratización, tiene que haber una democratización en la participación del hogar, pero principalmente en las relaciones de pareja, porque la violencia, la clave para superar este tema de la violencia de género está en cómo se construye esta relación de pareja. Claro, ¿y qué pierden los hombres que permanecen en la hegemónica? Claro, entendiendo que están llenos de privilegios, entre comillas. A ver, perder, no sé, no sé, no sé cómo responder eso, porque no me siento en una situación como de perder algo. Yo creo que las pérdidas de poder están en una situación de clases, creo yo, no sé, no sé si me explico. A ver, ¿qué podría estar perdiendo? No sé si es perder tanto, participar un poco en las tareas del hogar, el cuidado de los niños, que son como lo inmediato. lo inmediato es allí, en la participación del hogar, en la construcción de las relaciones de género, en cómo yo me involucro más en el cuidado de mi familia, de alguna forma. Eso es lo inmediato. Ahora, la transformación importante tiene que ver con otros aspectos, que tiene que ver con la transexualidad. O sea, tiene que ver con temas de género, tiene que ver con temas de clase, tiene que ver con temas de etnia. No tiene que ver precisamente con el tema de género. un tema súper importante y también, déjalo caso, si hay desigualdades de género, las hay también de clase, las hay también de etnia, entonces se conjugan. O sea, obviamente una mujer pobre es una mujer que está en un piso más abajo, no solo por ser mujer, sino que por ser pobre o por ser indígena, y eso también en una situación de pareja se visualiza de esa manera. Claro, ahora, ¿qué podrían estar perdiendo? Yo creo que quienes no están renunciando a la masculinidad hegemónica están equivocados, están equivocados porque la sociedad está transitando a otro sitio. He tenido conversaciones, por ejemplo, una vez estaba en Santiago en un seminario también de masculinidad y un profesor, un periodista súper importante, contaba que un profesor de la Universidad Católica estaba indignado porque tenía que dejar la puerta abierta para entrevistar a su... Pero si eso no tiene nada de malo, o sea, ¿por qué tenías que dejar la puerta? ¿Cuál es el problema que te vean hacer una entrevista? ¿Cuál es el problema de dejar la puerta abierta? ¿Por qué una chica que va a hablar con un académico tiene que sentirse intimidad, al contrario? Debe estar con la confianza, tiene que... Entonces, la gente que se mantiene en esta posición es la que está perdiendo, no quienes estamos transitando. Así es, sí. No es que ellos están perdiendo, o sea, no es que pierdan poder, ellos están perdiendo porque no se están transformando, porque estamos transitando. Yo lo veo como una perspectiva un poco más positiva. Los movimientos feministas y toda la crisis social que hay actualmente en Chile nos está transformando, nos transforma como personas. Independiente, no. Hay temas que hoy en las familias se discutan que antiguamente no se discutían. 30 años atrás era imposible que un papá lavara o cuidara a los niños y eso es ahora súper habitual. Sí. O que se diera espacios laborales, O que un papá, por ejemplo, un papá divorciado pidiera la mitad de la custodia de la niña o del niño. Así es. Eso era impensable, pero estamos transitando. Entonces, quienes están perdiendo en la masculinidad y quienes están perdiendo esto. Esos nuevos aprendizajes, esas nuevas experiencias también. Juan Carlos, ¿y qué se espera hoy día de la nueva masculinidad? ¿Qué es lo que se espera de este nuevo hombre? ¿Cómo debiera ser? Es difícil, pero yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Tiene que ver con cómo yo me socializo como hombre, cómo construyo mi relación de pareja, a quién, cómo entiendo mi forma de ser hombre, que la violencia no es una alternativa. Ahora, yo debo decir que la principal complejidad no está en la, creo yo, no está en la relación con la pareja o con las mujeres, sino que está en la misma masculinidad, en las relaciones intragénero, entre hombres. Y creo que ahí está la principal complejidad, en cómo yo me relaciono con mis pares. Porque no es fácil llegar y decir, ya, ¿sabéis qué? No sé, por ejemplo, un niño, no, yo no soy violento, pero está ahí en un grupo donde todo es violencia. Entonces, la complejidad está dentro de los mismos hombres. La relación diaria con sus pares. ahí está la complejidad. Cómo se transita. Lo ideal es juntarse y tener amigos que tengan, piensen igual que uno. Claro. Que por eso para uno es más fácil, son más democráticos, uno se socializa y tiene amistades de acorde a cómo uno es como persona. Ahora, para los niños es más difícil, los jóvenes también, porque están buscando quiénes son sus pares, quiénes son sus referentes. Y la socialización tiene una relevancia. Claro. Ahí está la complejidad, creo yo. Sí. Y ahora, desde tu experiencia, mencionabas que existe quizás una diferencia etaria en cuanto a cómo las nuevas generaciones van democratizando su masculinidad en sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia para transitar desde una masculinidad quizás más hegemónica desde la cultura hacia una nueva masculinidad? Mi experiencia tiene que ver con con Barcelona. Probablemente tal. Yo, donde el CREA, que es el centro de investigación donde realicé mi doctorado, conocí, además de ser excelentes investigadores, son muy buenas personas. Entonces, yo ahí conocí como amigos me hice de amigos con los cuales sí me iba socializando de una forma distinta, iba entendiendo de forma diferente las relaciones de género. Además que partí mi tesis doctorar con ellos también, entonces, ellos son los que parten temas del doctorado. Entonces, ahí yo creo que mi transformación personal y individual como sujeto se debió a ellos, precisamente lo que estaba hablando antes, con quién me estaba relacionando, quiénes son los pares y también los referentes. ¿Quiénes eran? Y eran investigadores, investigadoras de excelencia, pero excelentes personas, que de una forma diferente entender las relaciones de género. Y que las vivían, porque una cosa es... Son feministas todas las chicas que estaban allá, desde Rosa Val, que es una de las catedráticas de este grupo, hacia abajo, las que están haciendo las becas predoctorales, por ejemplo, como una forma transversal de entender. Entonces, fue como en ese momento que a mí, al menos, me hace un poco más de sentido esto de la masculinidad y la masculinidad. Súper, Juan Carlos, te agradecemos, creo que nos has dado una pincelada que ha quedado súper claro. Esto es como una introducción al público, este es un tema nuevo, para algunos lo habrán escuchado, para otros es tremendamente nuevo. Así que, súper agradecida de que nos hayas podido acompañar en el estudio hoy y te pedimos que no te vayas y que te quedes con nosotros a presentar nuestro siguiente espacio, La Sugerencia de la Semana. Vale, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta esta instancia que deberán ser más. Gracias. Bueno, te contamos, Juan Carlos, que en todos los programas complementamos los temas que abordamos con estas sugerencias que realizamos semana a semana. Para trabajar el tema de masculinidades del día de hoy, queremos recomendar la película Billy Elliot, que es una película británica del año 2000, pero que está ambientada en el año 1985 y que trata de un niño que quiere ser bailarín de ballet, va contra todas las normas culturales de la masculinidad que hemos venido abordando. Además que es una película contextualizada en el año 1985 en el Reino Unido. Exacto. Entonces, también comprender el contexto cultural es muy entretenida y además es una película súper premiada y dentro de algunos premios se ganó el Oscar al Mejor Director, a la Mejor Actriz, Mejor Guión Original y a la Mejor Película. Así que eso es entre algunos de sus grandes premios. Así que les dejamos súper invitados a verla. Tenemos entendido que Juan Carlos también tiene recomendaciones. Sí, bueno, dos libros en realidad. El primero de ellos es de Pierre Bourdieu que se llama La Dominación Masculina. Es un libro de las ciencias sociales básicamente para poder entender de lo que estamos hablando. Cómo se socializa los hombres, cómo está construido el patriarcado. Es un libro muy interesante para comprender desde las ciencias sociales. Y el otro libro que es un poco más transversal y también muy interesante que se llama El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa. Este libro es una investigación desde la sociología y educación para abordar en cómo se construyen las relaciones de género. Cómo se socializan y cómo se socializa el atractivo en las relaciones de pareja. Es un libro que lo pueden encontrar por Amazon. Es un libro no tan antiguo de 2004. Está bastante bien para comprender cómo se han de construir las relaciones de género en una sociedad de riesgo porque en ese tiempo estaba Ulrich Beck llevando al tema la sociedad del riesgo y pueden entender que es una sociedad actual como la actual. Un libro muy interesante y muy atractivo para que lo puedan leer. Muchísimas gracias. Entonces, con Juan Carlos y Pilar y estas grandes sugerencias despedimos el programa de hoy. No olviden seguirnos por las redes sociales de Restauracorporación en Instagram y en Facebook y de Ciudad Pro por Spotify y YouTube. Y les esperamos entonces en un siguiente capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!